La maestra Lulu con ustedes Buenas noches, pues este tema va para todas estas gentes que siempre hacen ganas de presencia en este programa de Budivina, la carismática Budivina, gracias Budivina por la invitación y vamos a hacer ambiente ¡Se ánimo! Hace días partí en alguna cantina la mitad de mi alma más el quince de dos días No eres que sea el racón, la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un único esfuerzo no da nada pena Hoy los muertos de cuentos llegan con las escaleras Y tras varios ruedas las nubes se van en el zona de pesca Suena la invitación de una tele carretera Y una copa de lluvia que guarde en esa paleta Rueda para el colchón de mi caballada cierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aún creeré por las alturas un único esfuerzo no da nada pena Hoy los buenos recuerdos se tienen con las escaleras Y tras varios retinas las nubes se bañen con la belleza Y en la типа baja la noche se va a empezar Hoy me intento contar que toda la vida aunque no te lo creas Aunque a esta altura el último recuerdo no valga la pena Hoy me vuelvo a recuerdo que canto las escaleras Y tras varios tequinas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequinas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequinas las nubes se van pero el sol no regresa Gracias.